Bueno, no doy crédito, no doy crédito a lo que me acabo de encontrar, chaval, es que vas a flipar, pensé que era otro cartucho de la guerra civil y mirar esto, eh, atender. Pues otro vídeo más de detección metálica, hoy hemos tenido que caminar un huevo para llegar hasta aquí, esto es un antiguo molino, si os dais cuenta, es un molino muy grande, no es como otros que hemos salido visitar en el canal, este tiene al menos dos plantas, habrá que ver cuando entremos dentro, porque es la primera vez que vengo aquí, imagino que por esas escaleras que veis aquí, ahí se suba a la planta de arriba, que es donde tuvieran la vivienda y aquí abajo tuvieran toda la parte de producción de harina y eso. Bueno, vamos a meternos dentro y a ver qué nos podemos encontrar, también me he traído el detector de metales para pasarlo un poco por el prado que hay aquí cerca del río, así que a ver qué nos encontramos. Bueno, pues están bastante malas condiciones, pero se ve que están haciendo algún tipo de esfuerzo por mantenerlo o lo estaban haciendo porque todo ese plástico que habían puesto para proteger la cubierta está todo destruido ya. Fijaros, ¿veis eso ahí? Esa es una de las piedras del molino, de las que se ocupaban de moler el cereal, ahí hay otra y ahí se ve las aspas que son las que mueven el agua para hacer girar la piedra. O sea que esto tiene tres plantas, y al menos tenía una y dos piedras de moler, o sea que era un molino bastante importante este, lo cual me extraña bastante porque, ya os digo, estamos muy aislados. El pueblo más cercano igual está unos tres o cuatro kilómetros de aquí. Fijaros, por ahí arriba aún se ven restos de muebles, es lo que os digo, ahí arriba estaría la vivienda, sería donde viviría la gente que llevaba este molino. Mira, jarras de metal esmaltado. Hay otra ahí. Mirar eso. Una piedra de afilar, tío. Y esto es una azada, chaval, súper antigua. Se ve que los de esta casa eran aficionados a dejar cosas por las paredes, así que luego igual echamos un vistazo con el detector de metal. Cuando me ponga las guantes y tal. Bueno, vamos a montar el detector y lo pasamos un poco por ahí por el prao, a ver qué puede aparecer. Es bastante buena esta, me da un 70 o algo así. Es bastante buena esta, me da un 70 o algo así. Es un pedazo de una campana de estas, de los animales. Bueno, no está mal para ser la primera señal. Fijaros, han puesto un andamio aquí. Supongo que sería parte de los intentos de recuperación del molino. Le han puesto aquí alambre de espino para que no se rasquen las vacas contra los postes. Hay un montón de vacas por ahí. Vamos a continuar, tenemos un montón de prado para detectar. Algo interesante tiene que aparecer seguro. Mirad lo que hay aquí, eh. Una bala, tío, entera. Se ven los granos de pólvora ahí saliendo. La he oído de partir yo con la pala al sacarla. Es munición antigua. No sé si lo veréis ahí que pone 36. Esto pueden ser balas de la guerra civil, eh. No es la primera que me encuentro. He encontrado un par de ellas también en esta línea. Está curioso, eh. Vamos a seguir. Fijaros en esta, eh. Parece una señal grande de hierro. Vamos a ver lo que es. Es la tapa de una pota antigua. Alucinante. Supongo que encontremos muchas cosas de estas aquí. Objetos de la vida cotidiana, de la gente que vivía en este lugar. Está curioso. Voy a dejarlo aquí apoyado y luego nos lo llevamos. Mirad. Una rodura aquí clavada en la pared. Esto se usaba para atar a los caballos. Y esto es la entrada del agua que viene por toda esta canalización desde el río para hacer girar la rueda desde el molino. Qué pasada de sitio. Suena genial. Ahí está, ya la veo. Mirad ahí. Primera moneda, chaval. ¿Qué es esto? Creo que es de gobierno provisional, de 10 céntimos. Pero está muy, muy fastidiada, eh. Es normal. Aquí hay un montón de humedad. Tenemos el río al lado y seguramente cuando se desborda pasa por todo este prado y lo deja súper húmedo. Lo que es fatal para las monedas. Por cierto, hoy me he venido con el ORX de Deus, que no os lo he dicho. Y le he puesto el plato este, que es el mediano, el X35. Bueno, pues la primera. Esta es de 1.800 y pico. Así que promete bastante el lugar. Además, justo aquí al lado del molino. Así que vamos a seguir dándole. A ver si no llueve. Porque se está poniendo bastante feo. ¿Y el palo? ¿Dónde está el palo? Estás loco, tío. ¿Y este? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este? ¡Míralo! ¡Pero cogelo, hombre! Vaya loco, tío. Mirad. Tengo aquí lo que parece un pedazo de hierro grande, tío. Voy a intentar sacarlo a ver lo que es. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Sabéis lo que es? Mirad esto. Es un mazo, tío. A saber el tiempo que tiene esto. Igual tiene 100 o 200 años, eh. Viendo los objetos que estamos sacando por aquí. Increíble, tío. Pesa mogollón. Lo usaría la gente esta de la casa para sus labores del campo y eso, me imagino. Es un candidato perfecto para ser restaurado, eh. Voy a abrir una encuesta en la pestaña de comunidad. A ver si os molaría que restaurase este mazo, tío. Y lo dejaré bien chulo ahí. Buah, genial. De lo que me he encontrado por ahora, mi cosa favorita. Vale, pues esto se está empezando a poner muy raro. Dejadme que os enseñe. Me he encontrado todos estos cartuchos solo en esta parte de aquí, eh. No he mirado mucho más. Todo esto. Y fijaros lo que me acabo de encontrar, eh. Seguro que la mayoría de vosotros no tenéis ni idea de qué es esto. Pero yo ya me he encontrado alguna más. Se ve aquí claro. Fijaros lo que pone ahí. Es la espoleta de una granada, tío. ¡Alucina, chaval! O sea, ¿qué hace esto aquí, tío? Las balas todavía me lo explico porque puede ser que la persona que viviera aquí la reutilizara después de la guerra civil. Pero, ¿una granada? Tal vez aquí hubo algún tipo de enfrentamiento o algo así. Pero bueno, vamos a seguir detectando por aquí a ver si vemos algún indicio más. Pero este es un hallazgo espectacular, tío. Espectacular. Bueno, vamos a continuar. Pues se ha puesto a llover a lo bestia, tío. Qué putada. No tiene pinta de parar esto, eh. Voy a intentar refugiarme debajo de este árbol y a ver si para un poco, tío. Pero me parece a mí que no lo sé. Eh, César. Ven, ven aquí. Ven aquí, no te mojes, ven. Bueno, pues por fin ha parado de llover. Incluso parece que está saliendo el sol y todo. Afortunadamente no nos hemos mojado mucho así que vamos a poder continuar. Vamos a mirar toda esta zona de aquí abajo hasta donde nos deje la maleza porque ahí cerca de la casa sí que está un poco más alta y no vamos a poder pasar el plato. A ver qué aparece. A ver qué es esta. No me la ha dado muy buena, me la ha dado un poco mezclada. Moneda, fijaros. Parece muy antigua, tío. Y muy destrozada también. Ah, no, no, no es moneda. Espera un momento. No es una moneda, eh. Es un botón. Está aquí los restos de la argolla para unirlo con la ropa. Por aquí por delante no se ve nada, pero aquí sí que se diferencian unas letras. Ni idea de lo que pone. Hilt. No sé. Pues genial, tío. Me ha encontrado dos botones aquí. Uno ahí un poco más cerca del árbol y otro aquí. Justo en el camino de entrada a la parte de atrás del molino. Brutal. Pues esto ya se está poniendo muy, muy raro, eh. Fijaros lo que me acabo de encontrar. Flipar. Juraría que es un pedazo de espoleta, tío. Si os dais cuenta pone aquí 25D. Para mí es un cacho de espoleta. Esto es, además, latón. Fijaros. Suena salvajísimo. ¿Se habrán cargado el molino a bombazos o qué? Qué curioso, chaval. Entre esto, lo de la granada y las balas. Estoy pensando que por aquí igual sí que hubo algún tipo de refriega durante la guerra civil o algo. Porque no es normal, ya os digo. Vamos a seguir dándole un poco más. Aún me queda un par de horas de luz a ver qué más aparece. Bueno, no doy crédito. No doy crédito a lo que me acabo de encontrar, chaval. Es que vas a flipar. Pensé que era otro cartucho de la guerra civil y mirar esto, eh. Atender. Estaba por aquí. No le ha querido mover mucho para que lo viéseis, eh. Ahí está. Juraría que es una moneda de plata, tío. Tiene toda la pinta. Ah, pues no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un botón, es un botón. Madre mía, qué susto, chaval. Es un botón como el que encontramos antes de Isabel II, pero este mantiene el baño de plata. Tiene una raíz creciendo a través del orificio este para coserlo a la ropa. Espectacular. Me he subido aquí, fijaros. Es como una especie de terraza artificial. Hay un muro aquí debajo. Y quiero imaginar que aquí la gente de la casa tuviera la huerta o algo así, para protegerla de las riadas. Si siguen apareciendo cosas así, es que tengo razón. Vamos a seguir buscando. No hay mucho que detectar porque por ahí sí que se ha derrumbado ya en parte. Fijaros en esto. Una medalla de aluminio religiosa. Vamos a limpiarlo un poco con el cepillo, a ver si se ve algo. Es un buen hallazgo este. No se limpia muy bien, la verdad, con el cepillo que tengo, tío. Pero está bastante bien conservada para ser de aluminio. Creo que esto es la Virgen de Covadonga y esto el sagrado corazón de Jesús. Bueno, pues voy a dejarlo por hoy. Aún me queda un buen trecho que caminar hasta donde dejé el coche y me estoy quedando sin luz. Así que voy a enseñaros como siempre lo que hemos encontrado y nos vamos de aquí. Lo primero como siempre es la basura. Ha aparecido pues lo de siempre. Un montón de mierda. Estos trozos de hierro así redondos son muy difíciles de discriminar. Y he cavado unos cuantos. Algunos utensilios de la gente que vivía en la casa como este mango de un cubierto o algo así. Y esta asa que supongo que sea de una pota. También me he encontrado este mazo que debe de ser uno de mis objetos favoritos del día. Creo que es un buen candidato para la restauración. No se ve muy mal para llevar enterrado igual 100 o 200 años seguramente. Ha aparecido también esta campana que viene partida en dos trozos que hemos conseguido encajar. Todas estas monedas. Hay una moneda de peseta. Esta moneda que aún no he conseguido identificar. Una moneda de diez céntimos del gobierno provisional. Y la mejor moneda del día sin duda. Esta de ocho reales de Isabel II que se le ve la fecha. Está muy bien conservada. Pone 1844. También he encontrado estos tres botones. Hay un par de botones de Isabel II. Este aún conserva el baño de plata y todo. Esta medallita religiosa de aluminio. Y todas estas balas. Estos son cartuchos de la guerra civil. Y estos ya un poco más modernos. Es increíble la cantidad de cartuchos que han aparecido. Yo creo que aquí tuvo que haber algún tipo de confrontación. Porque también he encontrado esta espoleta de una granada. No sé ahora mismo deciros qué tipo de granada es. Pero os pondré una imagen por aquí por el vídeo. Y este otro pedazo de metal que juraría que es un pedazo de espoleta de una bomba. Mira, si os dais cuenta, se ve incluso un pedazo de rosca aquí. Bueno, pues he estado como unas 5 horas excavando para conseguir todo esto. Es curioso haber descubierto que en esta zona puede haberse producido algún tipo de enfrentamiento durante la guerra civil. A la gente del pueblo cercano a la que le he pedido permiso para buscar en este sitio, no me había comentado nada al respecto. Lo que sí que es cierto es que a unos 2 o 3 kilómetros de aquí, detrás de esas montañas, fue uno de los frentes más importantes de la guerra aquí en mi región. Pero no entiendo qué tipo de interés estratégico puede tener este lugar. Voy a llevarle todo este material a la gente del museo de la guerra civil para que lo estudien y a ver si ellos pueden llegar a algún tipo de conclusión. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo y nos vemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!